¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Señor! ¡Rechetar! ¿Dónde estás? ¡Ay, calambre, calambre! ¡Rechetar! ¡Gracias, señor! ¡Sigue nomás! ¡Sigue! ¡Amba! ¡Ocholo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Caballero! ¿Dónde hemos suave, don? ¡Míralo bien, a ver! ¿Es gente o no es gente, caballero? ¡Oye! Sí, sí, parecido. A gente soy, así, así. Sí, mucho gusto, papacito. Yo, yo les he visto en algún lado. ¡No! ¡A vos te hemos visto! A ver, míralo bien. ¡Míralo bien, míralo! ¡Ahí está, caballero, caballero, señor! Ya me he recordado ya, caballero. A ver, ¿quién es? Él es... ¿Quién es, quién es? Ya está ahí, ya está ahí. O sea, usted sale en televisión. ¡Ahí está, pues! Él sale, él, él, él es, pues, ya sale... En televisión. ¿Quién es aquí? En, en Yotó, Yotó. ¡Claro, en YouTube! Ahí está, usted es, este... Yo también les he visto, entonces, es ahí. Ah, sí, él es... ¿Quién es, caballero? Acuérdate, acuérdate, a ver... Mira, YouTube, a ver, a ver, acuérdate, acuérdate. Ahí está, pues, recuérdate. Él es, pues, el Chapulín Colorado. ¿El Chapulín Colorado? Chávez, no, mentira. Adivina quién es. No, él es, ya sabe quién es, ya. A ver, ¿quién es? Es su... Pikachu. No, Pikachu, no es Pikachu. ¿Es Barney? Ay, no, no, no es Barney. ¿Quién es, caballero? Míralo bien esa carita. Él es, pues, Marco. ¿Marco? ¿Marco Otavalo? Sí, sí, soy yo. Ah, el que se hace pigar con su mujer. Él mismo, él mismo. Ay, pobrecito. No, 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 que no. Pobrecito, ya. Pobrecito, sufre. Ay, 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 ay. ¿Pero qué hace, papacito? Vamos, papá, andando, sí, dame. Ah, ay, en serio, ¿y qué hacen aquí por Otavalo? ¿Qué, qué hacen? Sí, papacito, estamos, este... Yo soy Toresta. Ah, sí, hay muchos lugares bonitos por ganar aquí. No, 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 yo vendo toros. Toresta. Sí, Toresta. Caballero, ¿y por qué usted mucho se hace pigar con su esposa? Ah, sí. Ah, no, es que ella tiene un carácter fuerte, ¿no? No, es que yo, además, yo mando en la casa. ¿Este mando? Sí, yo mando, yo mando. A él no le tiene miedo. Sí, sí, sí. A él no le tiene miedo, sino que su esposa pega duro, no más. Ah, sí, 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 eso sí. Ay, marquete, yo te he mirado en televisión, en Giotto, en te he mirado en Giotto. Pero diferente sale, ¿no? Sí, ahora está muy acabado, está. ¿Por dónde? Por acá te pida tu mujer, mira, hondido, está. Le dice, pero mueble fino. ¿Mueble fino? ¿Por qué? Bien acabadito. Caballero, ay, interesante, me hizo ver a su taxi de marco. Sí, es que ella trabaja así de taxista pirata. Se gana bien, se gana bien. Se gana bien. Más que en YouTube. YouTube ya no está pagando ya. Sí, sí, así está. Pero, ¿sabes qué cosa? Yo te aconsejo. Deberías ir a nuestro país, a Piró. Ay, cuéntale, Piró es hermoso, por neto. Lindo, lindo. Pero ni que hablar marquito, Perú es lo máximo. ¿En serio? Lima, la capital. Lima, la capital. Cusco, 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 tienes que conocer. Cusco. Macho Pecho, Sacsayhuaman, Ciudad Toresteco. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y las mujeres qué tal? Ay, las mujeres. Él es experto en mujeres. Oye, marquito, yo te voy a dar un consejo, ¿ya? Ya. Allá hay lindísimas mujeres, hermosas mujeres, que buscan estas caras de inca. Gringas que se enamoran. No son así, pero con carácteres como la Tania. No, esa Tania déjamelo a mí. Esa mujer me gusta, que me castigue. Que te castiga. Que me pegue. Que te castiga con la liga de su calzón, sello. Sí, sí. Allá hay lindas mujeres, Marquito. De verdad, de verdad. Fuera de bromas, te recomiendo el Perú. Es una ciudad turística, Cusco, lindas mujeres, lindas chicas, rica comida. Sí, sí. Ya marquito. Allá, y es más, creo que como tú eres youtuber, te conocen. Sí, sí. Entonces, sí vas a tener, yo, buena hinchada vas a tener. Allá, caballero. Sí, sí. Pero, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Por qué están aquí? Bueno, estamos de Toresmo, pues. Toresmo. Sí, Toresmo. Pero, ¿a dónde les lleva? Pues, ¿a dónde les lleva? Sí, llévanos, este, ¿a dónde irá? ¿Dónde ha dicho? ¿A Salasaca? No, esto no es. Caballero. ¿Dónde? Este, nos hemos confundido de camino. Para la Rivera. No sé, yo, 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 te estoy siguiendo a ti. Sí, baja caballero, baja Marqueta, baja, baja Marqueta. Vas a disculpar, nos confundido, es que estamos de suaveidad nosotros y este va a rebajar. Ya. Entonces, disculparás nomás. Bueno, no, pues, pero aquí, páguenme pues algo. Ah, sí, piensa que nosotros no tenemos plata. Este. Aquí es dólar. ¿Pago yo o pagas tú? Un ratito, allá creo que... Oye, un ratito voy a ver afuera, ¿ya? Sí, sí. Sí, sí. ¿Cuánto más o menos? Sí, aquí, verán, baratísimo. 50 dólares. 50 dólares. Sí. Sí, está económico, es económico. Sí, económico, ya. Ya, este... Marjo, ¿tú crees en Dios? Sí, sí, creo. Ya, siempre es bueno creer. Claro, estoy aquí el cliente yo. Ahí está, papito, Marquito. Que Dios te lo paga, Marquito. Eh. Escapo. Ay, cómo está el Cholo Juanito. Ay, este era el Cholo Juanito. No le pedí una foto. Bueno, aquí le dije al Marquito que me... Que me espero. Bueno, que le espero, no sé. Quería hacerme las uñas antes de irme a la cita. Creo que me estoy enamorando y eso no está muy correcto. Permiso. Uy. Gracias, gracias por sostenerme, carito me caigo. Debe ser por eso que me está dando la braza. Pero, bueno, no importa, no importa. Sí se le puede. Uy, qué pectorales va al gimnasio. ¿Sí va? No me responde. Bueno, alguien está esperando. Muy entrometida, no. Muy entrometida, no. Pero, ah, le llega algo. Ah, está morado. Como que estoy esperando mucho tiempo y se quedó impactado por mí, ¿no es cierto? Yo, yo sé que sí, yo sé que sí. ¿Qué es cantante? A ver si toca la guitarra. Si quiere me puede tocar a mí también. O sea... No la guitarra. O si quiere también la guitarra. No, no, no me ofendo. No me dice nada. ¿Cómo le estáis diciendo? Yo soy, yo soy cantora. Bueno, cantante sería, ¿no? Cantante, cantante. Usted toca y yo le canto. Yo perreo sola. Bueno, no se me da mucho eso del canto. Pero si quiere, le, le, le baila así, perreíto. Ust, sí, se mosquea. Es lo que se fue, chocador. Y estoy esperando también que me vengan a llevar a una cita. Tengo. Si quiere usted puede también ser mi chocador. Bueno, no. Creo que me estoy pasando. Mejor ya no le voy a decir nada. Ay, mire, ya llegó. Ha sido un placer hablar con usted. Pues ha sido muy tímido, calladito. Gracias por el abrazo. Es que casi me caigo. Sí, ¿no es cierto? Bueno, denme esos cinco. Todo fácil. Qué duro que salió golpear. Hola, mariquita. ¿Cómo está? Qué calor, qué calor. Entiendo la calificación. Porque sinceramente me aso. Ay, si te contara me tope un tipo todo musculoso. Tiene su edad, tiene su edad. Pero no quedaría mal que sea mi sugar daddy. Porque ya que los que necesitan. O sea, nada, nada. Olvídalo. Ay, bueno. ¿Y a ti cómo te ha ido? Bueno, no me importa tampoco. No sé. Se subieron dos personas medias extrañas. Se me hacían como si. Entonces las personas extrañas. ¿Por qué llegaste un poco impuntual? La próxima llega más puntual. Porque si no te puede costar de nuevo tu trabajo. Y ahí sí. No habrá más de otros. Y bueno, no es que me interese lo que te suceda. Lo que te pase. Así que los dos tipos me dan igual. Bueno, bueno. ¿A dónde te llevo? ¿Cuál tipo es atrevido? Cuando esté en el carro tratame de usted. Dama. Algo así. Bueno, ¿a dónde le llevo? Dama. Dama. Llévame al barco ornamental. Que tengo algo muy, muy importante que hacer por allá. ¿A qué? ¿A qué se va? ¿A qué se va? ¿A qué se va? ¿Qué te importa? Las cosas muy, muy, muy importantes mías, obviamente. No sé ni por qué hago aquí. Debí haberme sentado en el asiento detrás. No porque estés sentada aquí. Tienes toda mi confianza. Ok. Déjame. Déjame aquí. Para, para, para. Aquí no. Pero es más adelante. No. Es aquí. Yo me quedé aquí. No les digas a nadie ya. Ni a la Yane. Ni a la Tamiya. A nadie ya. Tú no me has visto. No me conoces. Hoy ya solo estás haciendo cauchitos. Esas, esas cosas que haces tú, pues. Ya. Me voy. Ok. Confío en ti. Ay, está muy rara hoy día. Mejor dicho, están pasándome cosas. Muy raras hoy. Ahí está una chica bonita. ¿Cuál chica bonita? Tú siempre andas viendo chicas bonitas. ¿Qué están haciendo aquí? La chica degenerado. ¿Cómo qué estamos haciendo aquí? Mi deber es estar siempre a tu lado. Claro. Y yo soy la amiga, así que tengo derecho. Con que guardarte secretitos con la Dayane. Ah, sí, no. ¿Por qué la trajiste acá? Hasta acá, a ver. No, no. Ella me dijo que le traiga hasta acá, nomás. Ah. Y no pensabas contarme, ¿no es cierto? Porque ella te dijo que no nos contarás nada. No, yo no. Yo sí les iba a contar. Ah. No, pero para mí que algo se trae, ¿verdad? Algo se trae. Yo digo que mejor les digamos. Sí. Porque, es que cachas que acá me han dicho. Me han contado que hay moteles. Me han contado. Sí. Entonces por eso digo que... No, es que para, 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 para. Por aquí. Ah. Y ve para acá. Ay. Pero... Ay. Qué denso. Ándame las besitos así. Así. Ay. ¿Qué están haciendo aquí? Bueno, ella siempre está aquí. Siempre te está siguiendo. Ajá. No te sabrías dar cuenta. Qué mal. Ya sí estoy nueva. Eso sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué quieren? ¿Por qué están aquí? Interrumpiendo mi trabajo, mi día de labor. Ay. Sin ningún labor. ¿Por qué tú estás arcahueteándole a las cosas que está haciendo la Daya y no eres capaz de contarnos? O sea, a mí deberías contarnos. Yo solo le hago carreras de ella. No, verás. Lo que pasa es que la Daya últimamente se ha estado portando medio raro. Entonces nosotros tenemos mala espina, verás. Pensamos que está... O sea, verás, que sale con Sugar Daddy. Solamente por el dinero. Es que qué haces que no trabaja y siempre tiene dinero. O sea, el papá sí la de Darladin dice que no. Claro, pero o sea, es que es diferente. Esos cambios que tenemos. Tienes razón. Le hago muchas carreras todos los días. Ya ves, y siempre es de lugares como estos que están cerca de lugares como estos. Ya ves, yo que me conozco como la palma de... O sea, porque yo soy aquí de Cotacachi, conozco estos sectores. Y sé que por acá hay esos lugares, porque ella pues no sabe dónde vive y todo. Sí, pero yo creo que debemos seguirle exactamente hasta el punto de un lugar. Ah, sí, sí. Y le caemos los tres. No, pues a un hotel no podemos entrar. Los tres solo entran parejas. Bueno, que vayan ustedes. Claro. Y así de paso podemos aprovechar y así lo tratamos. No, 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 no. Es que tienes que darte cuenta que ya tienes suficientes problemas con ella. Porque ustedes siempre se pasan encontrando que le has mentido, que ella te ha mentido, etcétera, etcétera. Pero yo creo que podría ir con ella. ¿Conmigo? Sí, o sea, para atraparle. No estarás con buenas intenciones, animal. No, yo qué va, yo les respeto mucho a ella. Es por, es por el bienestar tuyo. Ok. Estoy pensando más en ti. Es que, claro. Lo que tú digas, amigo, lo que tú digas. Si quieres tú y yo voy con todo el respeto. Es que sí le pega, que le pega a ella. No, es que por un lado tienes razón, porque yo con ella ya he tenido mis cualquier respetamiento. Y te vas peleando. Yo digo, quién sabe te pueda pegar, y le pueda pegar, y yo me pueda pegar. ¿Qué digo? Sí me entiendes, ¿no es cierto? Sí, creo que te entiendo. Entonces, más bien, yo, yo los voy a esperar aquí. Ustedes vayan. Les digan todo, así salimos de dudas, así para que no se hagan asaltas, ¿no? Ya. Y voy a tomar fotos. Tómale fotos, toman lo que sea. Ya, pero de lejitos, ¿no? Sí. Sí, vayan, vayan. Yo los espero en adelante, ¿ya? Ya. ¡Fuera! 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 Ya. En una de estas habitaciones está la Dayana. Sí, sí, pero tú tienes que ir a averiguarte una vez. Sí, sí. Pero, eh, ponte cómoda así, relájate, sácate los zapatitos, eh, lo que tú quieras, ya. Que todo fluya y que nada influya. Sí, pero lo que tiene que influir ahorita es que te tienes que ir a pagar Porque no tienes que ir a pagar dinero, tú tienes que irte a pagar Sí, sí, sí Y tienes que averiguar dónde está la valla Sí, sí, pero espérame así listita, así Para no pagar de por gusto, sí me entienden, ¿cierto? Igual la Tami está por allá No, no se va a enterar Sí, ya, ya Chao A estas alturas ya tenían que haberle chingado A mí, a estas alturas ya estaba en evidencia ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí, verás Voy a sentarme ya, quisita, quisita No sé ni cómo empezar Pero le viste, ¿con quién que estabas viendo? Esta no es la guita Verás ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no sé cómo contarte A ver, ¿qué pasó? Que tu marido se quiso pasar conmigo Eso sí fue muy comprometedor, así que yo le dije ahí ¿Cómo que el Marco quiso propasarse contigo? Así como lo escuchas ¿Pero estás segura? Porque no le veo al Marco buscando otra cosa que nos ayude Porque yo, conmigo lo tiene todo pues Hasta de sobra O sea, no es por menospreciarte O sea, tú también sí tienes lo tuyo, media laja eres y todo Sí, sí, claro O sea, tampoco vamos a confundir sus voltajes, ¿no? Sí, sí, claro No te preocupes, si ahorita voy a hablar con él Listo, ha sido un punto, no sabes cuánto te amo, preciosito, de amor No me iba, no me iba Ven para acá ¿Qué está aquí? Tus amigas me mandaron ¿Mus amigas qué? Me mandaron a seguir No se te ocurra decirles que estoy con un hombre casado y peor que en mi hogar, David ¿Qué hago? ¿Qué estás viendo? Estás como un viejo O sea, no está bien Y casado No se te ocurra decirles, a ver, ¿cómo? ¿Cómo compras tu silencio? Tú dime, lo que sea, lo que sea Ven a mi casita, eso sí No sé Deberías ir a nuestro país, a Piro Yo siempre he querido viajar, conocer otros lugares Eso es fácil, como tú no has salido a mi vida, te valo A este lo voy a mandar cerquita, cachachimbiro Ah, pero bueno, un viaje, un viaje, sí, sí, un viaje Sí, sí, pero ¿y ahora qué les digo a tus amigas? Toca buscarse una buena excusa, pues A mis amigas Sí, ¿por qué me van a preguntar qué pasó contigo? Nada Tengo la idea perfecta para que quedes bien tú y quedar bien yo Ay, igual ¿Pero por qué me golpeas? Vas a quedar con un héroe Y eso que aún te falta, Marcos Ah, no, de hecho, ahí viene Nos viene con la Daya ¿Qué le pasó al Marcos? Mírale Ay, ¿qué le pasó? Le noto medio raro Pero yo pienso que está muy bien Porque al final es el desquillo Porque quiso propasarse conmigo Y otro que debes bajarte para que le veas La vida es bien Hola, amiga Hola, Dayanita Es el milagro de ella saliendo sola Sin nosotros Ella que siempre está Claro Y es el milagro que no nos ha invitado A dar una vuelta con ella Ya que siempre Que siempre nos ha invitado Ay, en mi espacio también Ay, sí, ya te dio un día Vamos mejor Gracias ¿Y a ti, animal? ¿Qué te pasó? Ah, eh ¿Quién te hizo esto? Dijo que se... Se cayó Y también me defendió Entonces Cuando me defendía Se cayó Ah, así era Sí, le defendí Le quisieron pegar Y la asaltar Y un bien valiente Me enfrenté contra ellos Y por eso me dejaron así Qué raro Ay, mi vida no sabía Que eso había pasado No te preocupes Yo te voy a poner Yolito en la cara, ¿ya? Sí Y ella por esa razón Porque le defendí Tanta cosa Dice que Me va a invitar A un viaje Ah, nos va a invitar Claro, porque Donde vas tú Tengo que estar yo Y donde está Ya voy yo Y donde está mi amiga ¿Dónde está mi amiga? Ah, está bien Gracias Sabía que en el fondo No eres tan Tacaña y miserable Como aparentas Qué lindo, de verdad Y todo pagado Me dijo Todo pagado Y en primera clase también Sí, en primera clase Vamos a conocer Una de las siete maravillas Del mundo Machu Picchu No, pero ya está pagado el viaje Todo, comida Absolutamente todo Entonces, ¿para qué? Gracias Y te voy a hacer de una vez Mis maletas Sí, ya vamos Que nos lleves Nos dejes botando en la casa Y luego el último Donde la Daya Le dejes Y vamos, vamos Ay, por eso Me encanta Que seas un hombre valiente Estoy orgullosa de ti Gracias a ti Vamos a tener Estoy orgullosa De que seas un hombre valiente Y que gracias a ti La Daya se haya Hablandado su corazoncito Y decide darnos nuestra Como sería Como nuestra luna de mierda ¿Te parece? Ya, entonces Ay, qué emoción Qué emoción Qué acabas de decir Que te voy a llevar a pensar Que estaba diciendo A Chachimbiro A la playita de Mosa Acá a la vuelta A ver, a ver Si no les avise Lo que andas haciendo ¿Haciendo qué? Solo me viste Con un hombre que es casado Y que Y mayor Él tampoco quiere ir Con la Tami Solo con las Yanelis Ay, pues te salió Él tiró por la culata ¿Pasa algo? Ya nos vamos No pasa nada Ya vamos Solo por eso Te voy a cargar Todas las maletas Todas Yo te espero lista aquí ya No, deje más que nada Ay, cómo era que hice Mi ojo morado Tengo un timbre de voz Diferente Verá Le puedo cantar ¿Cómo era la canción? Yo puedo reaccionar Pues yo sí sé bailar Hola, hola amigos De todo el mundo Adelina, nos visitamos Estamos en Ecuador Y no saben con qué Nos hemos encontrado Con Marqueto Un saludo especial A todo Sudamérica Y al mundo De parte Cholo Juanito Y Richard Douglas Espero que les haya gustado el video Muchísimas gracias a ustedes Por me lo hablar también con nosotros Se los quieren muchísimo Y pues Por aquí abajo Les voy a dejar el link Del video que hicimos Por favor vayan a suscribirse al canal De Richard Cholo Juanito Richard Douglas Ya, ya, ya Ya, ya Una, dos Bueno, ya no se suscribiste al canal De Cholo Juanito Y Richard Douglas Ya No se olviden apoyarles Y le damos Muchos likes Y se los quiero muchísimo Nos vemos en la próxima Adiós Gracias Gracias Una vez más Invita a Marquitos Por favor ¿Cuál es el canal? Cholo Juanito Y Richard Douglas Vamos Doreadito